Y ahora sí caballeros, y aquí está la bachita, va a salir arriba los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba, por aquí, maldita de los hombres, una curva, salud. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 que me quiere Che me muerde que quiero, que hermano que la tristeza que amane dura En el amor no tengo su que me siga que me quiere Che mi muerde que tristeza que amane dura en el amor no tengo su y la noche para el pasareno se lo he insultado que me disculpa Que el dolor, como cerra mi coro Que la noche para pasar por ti Solo por su cariño Que el piscito se agarró de mí Que el dolor, como cerra mi coro ¡Salud! ¡Salud! Y la mesa laica, por mi querida ¡Sacarías, cintosa! ¿Dónde será que te vengas una hora? ¡Para nueve! ¡Para nueve! ¡Para nueve! ¡Para nueve! ¡Sensación américa! Es que me siento, que me quiero Ya no me quito, yo no me llamo Es tristeza, que me más duro A mi la muerte, tengo su... ¡C Strike! ¡S ons abruo, caño pero ya no! Os enseñan am cảmitרים ¡Sais mirar y Sorry ! ¡Para nueve! ¡Para nueve! ¡Como cerra mi coro ¿Como cerra mi coro ¡Como cerra mi coro ¡Para nueve! El amor es que yo amo y tu amor se enamoró Este corazón tanto se enamoró De quien no merecía nada De verdad, papá, así es Así es la vida, así es el amor La vida de los andes Que no hay gracia no sufrir Como que la científica fue lo que hiciera Y yo no me cuido Para no volver a tu amor, por el amor Para estar cerco, cerco corazón Solo esperas un cariño Como que sabes lo que hiciera y yo te voy Para la banda enterrar mi rap Para estar cerco, cerco corazón Solo esperas un cariño Banda papá Chora mi gaza Banda bocarita, bocarita Y de ahí están los haichas, los campesinos de Viles, los haichas, arriba, los haichas, arriba, los haichas, arriba. Y así nos queda partida a las abuelas, y la mamá de la Cercadera. Mírala, 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 míral Y gana, gana, pica fior Cuídate con tu corazón Aureli Gracias Aureli Vamos, vamos, vamos a la comida Porras Porras, porras, porras Porras, porras, porras No hay más Toma porras, no hay Pero no es así Y arriba los bracitos, arriba la cerveza ¡Wes grim! Lo gana, Gana Pia Lo gana, Gana Pia Gracias por ver el video.